Hoy es un buen día bellacos ya que vamos a disfrutar dibujando a las reinas del shonen Bulma, Nami y Sakura en el mundo de Bleach Este video me costó bastante No solo porque el estilo de Kubo Taito es complicado de emular de por sí Sino porque además la forma en la que dibuja a sus personajes femeninos es única Obviamente no estamos al nivel de un sensei tan importante y trabajador como Kubo Pero les puedo decir con seguridad que el resultado final de los tres personajes para este video es positivo Bulma es sin duda la reina del shonen Siendo uno de los personajes más importantes en todo Dragon Ball Sin ella Dragon Ball no existiría de la forma en la que lo conocemos Es por eso que será la primera en recibir el rediseño Bulma es mi personaje femenino favorito de todo el mundo del anime y manga Muchos podrían decir que todo es cosa de la nostalgia Y bueno, puede que en algún punto tengan razón Pero eso no quita que sea un excelente personaje Es fuerte, inteligente, graciosa e incluso la hemos visto en situaciones dramáticas Como la muerte de Yamcha o la traición de Majin Vegeta entre otras Me encantaría de verdad que se le siga dando la importancia que merece Porque no creo que nadie se canse de verla en pantalla junto a Goku y los demás Ok, empieza el dilema ¿Qué etapa de Bulma vamos a dibujar? Porque mi Bulma favorita es la de los inicios de Dragon Ball La Bulma más infantil y graciosa Pero siento que adaptarla en un mundo como el de Bleach sería algo más complicado Así que decidí hacer a la Bulma de Dragon Ball Super Más adulta, guapa y madura Además tengo debilidad por las chicas con cabello corto Así que hice el rediseño con mucho gusto Para la historia también fue complicado Porque tenemos todas estas etapas en las que nos podemos basar Así que puede que hagamos una pequeña mezcla Con la que yo creo que todos quedaremos satisfechos Fue muy divertido dibujar a Bulma con el uniforme de Shinigami Eso sí, siempre tuve la idea de hacerla parte de un escuadrón Pero no como capitana Creo que aunque sería un excelente líder Como capitana necesitas tener buenas habilidades de combate Y sinceramente se me hacía demasiado falso darle a esta Bulma dichas habilidades Así que será subcapitana aunque no sea capaz de despertar ni su Shikai Ganándose ese puesto gracias a su mente brillante Para el diseño de su Shihakusho O sea la ropa de Shinigami Decidí irme por un camino algo más sencillo que los otros dos diseños Creo que esta Bulma más madura llevaría una vestimenta más modesta y cómoda Sin ninguna clase de modificación Eso sí, sin contar el pañuelo rojo que le da un toque elegante muy propio del personaje Nacida en una familia prestigiosa Antes de ingresar al Gotei 13 Bulma embarcó un largo viaje para poder ampliar su conocimiento y experiencias del mundo humano Viaje donde conoció a Goku El ahora líder del onceavo escuadrón Bulma es subcapitana del décimo escuadrón Donde trabajaría bajo órdenes directas de Kurotsuchi Mayuri Una brillante científica que aunque no acepta los métodos de su capitán Ingresó al departamento de investigación y desarrollo Para tener acceso a la mejor tecnología de la sociedad de almas Ya que la necesita para encontrar a alguien al que lleva años buscando Alguien que fue expulsado de la sociedad de almas hace años Bulma formó parte del proyecto de las almas modificadas Contribuyendo enormemente en su creación Aunque ella habría preferido un nombre más como almas cápsula Como les digo no fue fácil trabajar haciendo estos diseños al estilo de Kubo Nami aunque es mi favorita de todos los diseños que hicimos hoy Fue la que más se me complicó Más que nada porque en el mundo de Bleach Ya hay dos personajes muy parecidos físicamente a Nami Estamos hablando de Orihime y Matsumoto Intenté de todo para que de alguna manera no pareciera ser el mismo personaje Y creo sinceramente que lo logramos Tuvimos que hacer una especie de mezcla entre un personaje algo más atrevido Como lo puede ser Matsumoto Y una cara más aniñada y dulce como lo puede ser Orihime Intentando obviamente darle una personalidad propia de la Nami de One Piece Por cierto, algo que estoy seguro que todos aquellos que sean fans del estilo de Kubo notarán Es que por mucho que intenté no pude emular correctamente las proporciones de los brazos y manos Que son tan características de su estilo Ya que son súper delgados Tanto que parecen desproporcionados Pero que sinceramente funcionan muy bien Por alguna razón cada vez que intentaba reducir su tamaño No quedaba satisfecho con el resultado Aunque proporcionalmente en el estilo de Bleach tengan sentido Otro dilema fue la etapa de Nami Primero porque al hacerla con el cabello corto Habría sido fácil separar su diseño al de Matsumoto y Orihime como ya les dije Pero creo que tomé la decisión correcta Ya que para la historia de esta Nami necesito que ella sea fuerte Y la versión más fuerte de este personaje es su versión después del Timeskip En cuanto a su ropa, la verdad es que Nami siempre ha sido algo más atrevida Así que haremos un Shihakusho algo más abierto Del estilo de Matsumoto pero más juvenil Dejando ver un poco el top del estilo que lleva Nami después del Timeskip en One Piece Además de haber recortado un poco la vestimenta de tal forma que parezca una falda Acción que le ha traído problemas y reprimendas por parte de sus compañeros Shinigami Al final creo que el resultado les gustará a todos ustedes Y espero que no tenga nada que ver con la figura de Nami Una valiente Quincy la encontró cuando tan solo era una bebé Y decidió adoptarla para intentar darle una mejor vida Lamentablemente su madre adoptiva fue asesinada frente a sus ojos Dejándola sola en este mundo Nami más tarde ingresaría al cuarto escuadrón del Gotei 13 Donde Unohana Aretsu, la asesina de su madre, era capitana Para así tenerla cerca y poder vengarse de ella algún día Por desgracia Unohana era demasiado para el nivel de Nami Y no fue sino más tarde que con la ayuda de un misterioso forastero Podría liberarse de aquella situación Pidiéndole ayuda a alguien por primera vez en su vida Después de eso Nami abandonó su escuadrón Y se unió a un grupo de rebeldes con interesantes habilidades Se podría decir que Nami es decente como cegadora Puede liberar su zanpacto Belemer con el comando Paralisa Convirtiendo su katana en un báculo capaz de crear nubes de tormenta Y manipular poderosas descargas eléctricas Puede que sea la más pequeña en cuanto a estatura de los rediseños de hoy Pero es sin duda la más fuerte de las tres Sakura fue indudablemente la más sencilla de hacer No solo por su rediseño sino también por su lore Ya que se puede traducir muy bien de Naruto a Bleach Me encargué de que sus características de ninja se mantuvieran para este rediseño Ya que en Bleach tenemos personajes que comparten dichas características Como lo pueden ser Yoruichi y Soifong Y bueno ya que estamos utilizando el universo de Bleach Tengo que decir que me parece súper interesante la evolución del arte de cubo Fue como si tuviera que estudiar dos estilos completamente distintos Me explico Tenemos el estilo del inicio y el estilo del final El estilo del inicio de Bleach era un estilo algo más angular Infantil, caricaturizado y por qué no decirlo menos experimentado No digo que sea peor ni mucho menos A mí me gusta mucho el estilo de cubo al inicio Pero hay que admitir que la evolución que tuvo en el manga es abismal Convirtiéndolo en un estilo más simple, redondeado y bastante más maduro Acentuando mucho las expresiones de los personajes sin llegar a ser una exageración de las mismas Creando un estilo de dibujo completamente único y atractivo Para los tres rediseños tuve en mente ambos estilos Intentar emularlos de tal manera para que tú como fan puedas reconocerlos en las tres chicas Para el diseño de Sushi Hakusho nos fuimos a la fácil Sakura es una ninja que necesita la mayor movilidad posible Así que una vestimenta al estilo de Soifon le queda perfectamente El toque colorido se lo podemos poner a su zanpacto, sus guantes y en el lazo que lleva en la cabeza Muy al estilo de su contraparte en Naruto Pensaba que Sakura sería el rediseño que menos me gustaría Pero sinceramente en la pose que verán más adelante donde está dando un puñetazo Creo que se ve perfecta Espero sus comentarios Nacida en una familia ligada a los Shijoin Sakura es una cegadora bastante habilidosa que en un principio estudió bajo la tutela de Soifon Pero no siempre fue tan fuerte Sakura estaba más interesada en encontrar al chico perfecto y vivir una romántica vida a su lado Algo que Soifon no compartía para nada Y tanta era su obsesión que descuidó sus responsabilidades Y Soifon decidió echarla de las fuerzas especiales Aunque en un principio Sakura no le diera tanta importancia Esto supondría un problema en el futuro ya que no tendría ni la fuerza ni las habilidades suficientes Para detener al hombre que ama Haciendo que Sakura se tome muy en serio su papel como Shinigami Ingresando al cuarto escuadrón para así aprender habilidades curativas bajo la tutela de la actual capitana Isaneko Tetsu Convirtiendo a Sakura en una poderosa cegadora de almas Habilidades Kido curativos de alto nivel Puede liberar su zanpacto Sakurambo gritando siempre Shannaro antes del comando florece Convirtiendo a su katana en un par de guantes especiales Que ayudarán a Sakura a magnificar su poder destructivo De esa manera puede ayudar a sus compañeros en combate Y no solo en la parte médica Espero que les haya gustado mi visión de las reinas del shonen en el universo de Bleach Ahora les pregunto ¿Qué hacemos para el próximo episodio? Ya quiero leer sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!